El programa de cine y audiovisuales de UNI Magdalena es reconocido en el país por el sello de calidad que portan sus profesionales. Es así como el proyecto Pueblo de Agua, Historias de la Piragua, liderado por la docente Soranis Marín Trejos y el egresado Andrés Gil, ganó convocatoria del Ministerio de Cultura entre 80 proponentes. La Piragua es una transmedia educativa y el primer proyecto de co-creación documental realizado en el Caribe colombiano. Es un viaje a través de las memorias de los habitantes para sacar del olvido esas pequeñas y grandes historias que a menudo no son tenidas en cuenta por libro o medio de comunicación algún. Yuriet Romero, también graduada, logró una beca de creación literaria para autores afrodescendientes, palenqueras o raizales con su obra Los Visitantes. Este es un libro compuesto por siete relatos, donde las protagonistas son siete mujeres afro que van de visita a la cárcel de Santa Marta. Bueno, este es un premio muy importante para mí como escritora, como cantadora afro del Caribe. Las egresadas Leonor Manotas y Lianis Padillo ganaron la convocatoria El Caribe se narra contigo, de Telecaribe y Mintix. La primera para la producción del documental Negro Soy, que relatará la vida y obra del poeta Jorge Artel. Y la segunda, seleccionada en la línea Crónicas Mujeres, con el proyecto Matronas. Nuestro proyecto Matronas es un viaje por el corazón de 15 mujeres de la región Caribe. Enalteceremos su cultura, su arte, su conocimiento ancestral y cómo nosotras las mujeres jóvenes adoptamos este conocimiento y lo esparcimos a toda la comunidad. En esa convocatoria también participó la egresada Keili Estefany Rojas, con su proyecto Terraza Caribe, ganando en la categoría Crónicas de Artes Plásticas. Bueno, Terraza Caribe es una serie de crónicas en las que se contará acerca de estos elementos, de los cuales están construidos todas esas edificaciones reconocidas e icónicas de la región Caribe colombiana. ¡Gracias!